Ferrer propone abrir en verano los comedores para niños de familias sin recursos. Juan Ángel Ferrer, concejal no adscrito en Benidorm, ha propuesto al Ayuntamiento que este año prevea la apertura de dos comedores escolares durante el verano para que los niños y niñas cuyas familias están en situación de pobreza sigan teniendo un lugar donde recibir la comida principal del día. Para ello pide la colaboración del consistorio con centros y consejos escolares de la localidad. Ya el año pasado se habilitó el comedor del colegio Leonor Canalejas y con la colaboración desinteresada de la sociedad civil, ONGs como Caritas y empresas como José Carrillo e Hijos se pudo atender a un buen número de niños. El Ayuntamiento ha aprobado recientemente el programa de apoyo educativo de verano dirigido a alumnos de familias con ingresos bajos y resultados no óptimos en el colegio. La propuesta de Ferrer complementaría este programa con la apertura de comedores en verano. Para financiar la iniciativa el concejal propone rescatar parte de lo ahorrado de otras partidas, material informático, telefonía, mantenimiento y calcula que atender a 100 escolares en los dos comedores durante el verano supondría un coste de 50.000 euros según informes de los expertos. Obviamente lo que planteábamos, y fue un momento que se planteó desde diferentes organismos, de diferentes ciudades, era que los comedores escolares pudieran mantenerse abiertos durante la temporada estival, durante los meses de verano, para no interrumpir esa alimentación que estos niños y estas niñas tenían al día. Siguen habiendo graves problemas para llegar a final de mes. Y lo que es más importante, graves problemas para que los niños, las niñas, tengan una alimentación de calidad. El comedor escolar es, como decía, el recinto donde muchos niños hacen su única comida de calidad a la niña. Por ello, el orientamiento de Beridón tiene que tener previsto qué va a pasar con estos niños, qué va a pasar con estas niñas cuando llegue la temporada estival en que cierran la totalidad de los comedores escolares.